En el asilo de ancianos Cristo Rey se alistan dos festejos próximos, el Día del Amor y la Amistad y el Carnaval, para los días 10 y 17 de febrero respectivamente. Trajes típicos, concursos de disfraces y fraternidad matizarán los festejos, todo en la idea de que los huéspedes del asilo no dejen de participar de la tradición de la algarabía. Que todas estas cosas que siempre se han celebrado los adultos mayores sigan participando hasta sus últimos días y pues que no estén como viviendo una vida diferente a la de afuera, si compartimos todo, pues todos somos sociedad, aquí también se continúa la sociedad. Entonces sí, se irá, habrán fuegos de cariocas, acaso un poco de agua también, los viejitos, baile después del desfile de este de disfraces. Ellos están a la expectativa de estas fiestas también, hermanas, ¿no es cierto? Claro que sí, ellos se incentivan muchísimo cuando hay todas estas fiestas, son fiesteros los abuelitos, les gusta bastante, cuando hay baile ya ellos no baile o cosas así, ellos ya se animan y con estas cosas a la final son los mismos protagonistas porque ellos son los que se van a disfrazar. De otro lado, las hermanas religiosas que dirigen la obra social nos cuentan que gracias al apoyo del MIES, de la Municipalidad de Cuenca, otras instituciones y autogestión, este año se espera atender mejoras en la infraestructura del asilo por el bienestar de los ancianos que aquí viven. Está previsto en la parte de las adultas mayores, primero y segundo piso, donde pasan las personas prácticamente inválidas, adecuarle mejor dormitorios más reducidos para menos personas, igualmente en el segundo piso dormitorios más reducidos para dos personas y acomodarles que esté todo más viable para ellos. Es una necesidad imperiosa, sí, porque la incomodidad está bien ahorita como está, ha venido funcionando bien, pero a veces tendemos más a la privacidad de los adultos mayores, que sean a más dos personas y también para los servicios, aunque sí los tienen como no, pero que sea más bien adaptado justamente para ellos. Asimismo nos contaron de su preocupación por el mantenimiento requerido para la fachada del inmueble y de las afecciones por las lluvias en la edificación. Se notan ya las goteras, se dañan ya las cosas, los techos se nos van cayendo, porque incluso hasta las palomas nos encargan de mover las tejas y ya la capilla también está un poco por ese lado, por todos los lados así más o menos la lluvia así nos afecta también. María Isabel Peña, Telediario.